¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Alabanet 4 y 5 Radio, el punto de encuentro de los grupos de ayuda mutua. Y bueno, ya estamos transmitiendo nuevamente en vivo y en directo desde el bello municipio de Catepec. Hoy martes, martes 14 de agosto del 2018, una misión más del programa Al Interior con el psicólogo José Carlos Escamilla. Yo soy Javier Plata, compañero, voy a estar aquí al pendiente de todos tus mensajes. Ahora, bueno, voy a hacer la labor de Selma, que el día de hoy no pudo venir. Teléfono en cabina 75 95 10 72, 75 95 10 72. El buen Damián Mata, aquí en la operación técnica. Y bueno, pues arrancamos el programa del día de hoy, que lleva por tema los tres cordones umbilicales. Es que hace rato dijo una palabra y se me quedó. Y sus invitados. Hola, hola Javier. Hola Damián. Saludos Damián. Que está aquí en los controles, está moviendo botones, moviendo aquí, moviendo allá. A ver, saludos Damián. Saludos, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí ya iniciando un programa más del interior. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Gracias mi querido Damián, gracias Javier. Anita, que está aquí presente, este… hola. Hola. Y bueno, tenemos aquí a invitadas que ya habían estado anteriormente en el programa de al interior. Y bueno, charlando aquí con Yuri. Pues bueno, optamos por que vinieran nuevamente para que nos siguieran hablando sobre lo que es esa relación entre los hijos y los papás, los papás y los hijos. Hilda, muy buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Y pues aquí estamos nuevamente aquí en su programa al interior, como todos los martes de 7 a 9 de la noche, con temas diversos que son de interés de las personas que militan en algún grupo de 12 pasos. Y para aquellos también que no militan y que también tienen aquí una alternativa de aprender y de conocer mucho de nosotros, precisamente a través de nuestro interior. Hoy no viene Selma, porque me preguntaban. En el video les dije desde un principio por qué no ha venido Selma, pero se la pasaban preguntándome. Selma, claro, no podía venir manejando y leyendo los mensajes. Selma no viene porque se le enfermó su hijo, o sea, su hijo es un perro pu. Un perro pu. Entonces, ese fue el motivo por el cual Selma no vino, pero bueno, esperamos que ya en el próximo programa aquí la tengamos con nosotros compartiendo en esta mesa. Como hoy me siento privilegiado de tener aquí a Hilda y a Yuri, psicólogas, especialistas en niños, en niños, en niños que parecen virus, parecen amibas los condenados. Pero bueno, a ver, platíquenme, pregunta, ¿qué son los tres cordones umbilicales? Ya ves, me lo pegaste, me lo pegaste, se me traba, se me lengua la traba. A ver, los tres cordones umbilicales. Bueno, primeramente muchas gracias por estar aquí nuevamente. Pues vamos a hablar sobre los tres cordones umbilicales y sobre todo el rompimiento que debe haber con estos tres cordones umbilicales. El tema lo ha manejado una psicóloga que es autora del libro Si lo amas, edúcalo, y de ahí nosotros lo quisimos retomar para compartirlo con ustedes. Nos es muy interesante hablar sobre este tema porque habla de tres etapas de la vida que tenemos que romper fundamentalmente. Sabemos que como seres humanos somos cíclicos, somos gente de etapas, ¿no? Y entonces así como inicia una etapa, pues se tiene que cerrar y de esta manera se engloban estas tres etapas fundamentales. Son tres cordones umbilicales, es el primero que es en la infancia, el segundo que es en la adolescencia, y el tercero que es en la edad adulta, ¿no? Los adultos jóvenes. Y vamos a ir hablando de cómo se rompen, para qué se rompen, cuál es el objetivo de romper estos cordones umbilicales. Además es como una comparación entre… sabemos que dentro del desarrollo embrional de un ser humano, el cordón umbilical es muy importante porque ahí es la administración de la alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el bebé sale y se corta este cordón, inicia una nueva etapa, tanto para la madre como para el hijo. Entonces, retomando esta semejanza, por eso decidimos tomarlo de esta manera, porque al romper en cada etapa del desarrollo del ser humano, el cordón umbilical comienza una nueva y si se hace de forma óptima, pues… Fructífera etapa. Ajá. Todo se va… Todo va a ir. Se va a ir de mejor manera, ¿no? Así es. Bueno, de eso… Eso es. Eso se pretende. Eso se pretende. Eso se pretende. Eso debería de ser. Ah, sí, exactamente. El problema es que tú dijiste algo muy importante ahorita, Yuri. De esta psicóloga que habla sobre este tema, ¿hablaste de esto para educar? Ajá. Así es, son para educar, precisamente. No para cuidar. Exactamente, no para cuidar. Ahí está el problema, ¿no? Cuando confundimos educación con cuidar. Acuérdense, estamos para educar hijos, no para cuidarlos. Además, recuerden, cuidar, cuide, viene ide, ego. O sea, no lo hago por él, lo hago por mí. Así es. Cuidar viene el ego. Y entonces, a ver, platíquenme, ¿cuáles son el primero? ¿Cuál es el segundo? Cuéntenmelo todo, que todo lo quiero saber. Ajá. Bueno, el primer cordón que hay que cortar es el de la infancia, ¿no? Entonces, sabemos que el bebé nace, el bebé nace. Entonces, tenemos aproximadamente unos diez meses hasta que el bebé gatea. A veces hay unos que gatean a los ocho meses, pero en este tiempo lo tenemos para apegarnos, hacer un apego sano con nuestros hijos, antes de poder romper el segundo cordón. Cuando se amamanta, cuando se abraza, cuando se duerme con él, todo esto, ¿no? Además de que el bebé depende completamente de nosotros. Claro. Su alimentación, su cuidado, todo su bienestar depende absolutamente de nosotros. Podríamos decirse que es una simbiosis sana, una simbiosis natural. Así es. Es una etapa simbiótica donde tanto el niño como la madre, en este caso la madre, también puede ser el padre, mantienen una relación sana y conveniente para ambos. Así es. Entonces, ahí hay un apego sano, ¿no? Pero entonces viene este rompimiento del primer cordón, que es precisamente para que el niño cumpla una independencia motriz, ¿no? Que es cuando ya se empieza a mover, cuando ya lo tienes cargando y se empieza a estirar como que quiero eso, este, llévame para allá o ya se empieza a voltear en la cama. O caer de la cama. O rodarse para caer. No, cuando ya empieza a gatear, ahí ya estamos hablando de que es momento de prepararnos para cortar, para romper el primer cordón. ¿Tiene un nombre este primer cordón? Independencia motriz. Eso es. O sea, es cuando se encuentra lo que es una evolución psicomotriz del niño. Cuando el niño se da cuenta que ya no es una extensión de la mamá, sino que ya él puede y quiere alcanzar otro objeto, cuando ya le llama la atención acercarse a la televisión, a los juguetes, y ya se da cuenta de que está separado de la mamá. Como cuando se quiere el niño bajar de la, de la carriola, ¿no? Y ya se para y así como que ya no quepo aquí en la carriola, ¿no? En el carrito y ya se quiere bajar o de hecho se baja. Sí. Se rompe el hocico, pero se. Pero se baja. Sí. Ahí, ahí entonces, si ya se rompió el hocico es porque ya nos da completamente un semáforo en vez de decir, está en momento de romper. Y romper, romper ese cordón y sacarlo. ¿Cómo lo vamos a lograr, no? Ahí está el problema. Ese es el detalle. Ahí está el problema. Presta atención, Damián, para que sepas cómo lo vas a hacer, ¿eh? O qué. Ya sabemos que tenemos que romper ese primer cordón que es para lograr la independencia motriz. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a hacer si ese bebé, si ese todo, que yo lo tuve nueve meses, que yo? No. Generalmente, quien procesa más rápido esta información es el padre. ¿Más rápido el papá que la mamá? Sí. Porque sea que siempre lo tiene aquí. Sí, porque la mamá, acuérdense que cuando, la mamá es mamá desde que estaba embarazada. Desde que supo que estaba embarazada, en ese momento se hace mamá. El papá, ¿no? El papá como que lo concibe una vez que ya ve al bebé fuera, ¿no? O que se empieza a mover y dice, ah, sí, es cierto, sí hay algo ahí, ¿no? Y entonces se empieza a dar cuenta de que, ah, voy a hacer papá. Pero él, él lo tiene más visualizado una vez que está afuera el bebé. Porque, podríamos decir, porque él ve los toros desde la barrera. Sí. O sea, no es lo mismo estar dentro del ruedo a estar en la tribuna, a ver los toros desde ahí, porque tienes mayor objetividad. Exactamente. Eso, esa es la palabra, hay mayor objetividad. La mamá, no es una regla general, hay mamás muy tranquilas y papás muy aprensivos. Gracias, gracias. Pero la, pero la gran mayoría es así, los papás permiten más, más independencia a los niños que la mamá. O sea, lo que me estás dando a entender es que hay mamás más locas que papás. Más aprensivas. Lo que pasa es que siente uno, siente uno que se le rompe el corazón. Es que siento que se me despelleje el corazón, si lo suelto. Sí, sí, sí se siente así. Pero es bien importante, es bien importante que se rompa ese cordón. ¿Por qué? Porque cada una de las actividades que el niño sea capaz de realizar, sea capaz de lograr, van a ser un punto para su autoestima. Nosotros le decimos a nosotros. A ver, repite eso, repítelo, repítelo. Me interesa que la gente lo escuche. Porque cada que ustedes dejen hacer a sus hijos algo por ellos mismos, va a ser un punto para su autoestima. Ven, ven, lo acaba de decir ella. ¿Por qué les digo que las señoras quiten sus negras, obscuras, pecaminosas, defectuosas y lesvinosas manos de sus hijos? Porque el niño se da cuenta, ¿no? De que es capaz de realizar las cosas. Exacto, creando es como crece en ti. Así es. Así es. Le decimos nosotros a nuestras mamás y a nuestros alumnitos, mira, aquí tienes una cajita, ¿no? Esa es una cajita de autoestima. Y cada que tu hijo, o cada que tú logras algo, le estás depositando una monedita. Y esa monedita se va llenando la cajita porque son logros. Eso es tu autoestima. Así lo vamos narrando con ellos, con nuestros alumnos y con nuestras mamás. Y es muy bonito ver, observar la carita de los niños cuando son capaces. Cuando ya no está mamá atrás de ellos, agarrándolo, o te vas a caer, o despacito, o hazte para acá. Cierra la puerta, quita las cosas, cuídalo, déjalo a tu hermano. Sí, cuando el niño tiene un logro, un logro motriz, su cara se llena de una alegría de saberse capaz de haber logrado un reto que a lo mejor es mínimo el salto de un escalón, ¿no? Para uno puede ser mínimo, pero para él es un logro tan grande y lo hace a él sentirse tan seguro, tan capaz, tan fuerte, ¿no? Para la edad que vaya avanzando, que es muy bonito, ¿no? Es muy gratificante observar eso, ver cómo el niño va creando esa autoestima. Claro. Ahí en el gym, una de nuestras actividades es la estimulación temprana. A ver, pero explícanles qué es el gym, porque ellos piensan que soy un gym como cualquier. Más o menos, pero para niñas. Entonces, nosotras venimos del gym infantil Baby Einstein y ahí nosotros dentro de las actividades que tenemos es la estimulación temprana, ¿no? Y esa estimulación temprana es la que nos permite romper el primer cordón. ¿Por qué? Porque le estamos dando precisamente independencia motriz. Le decimos a los papás, mira, la estimulación temprana no te va a hacer niños súper dotados, ni súper niños. Lo que va a hacer la estimulación temprana es darle las herramientas necesarias al niño para que pueda desenvolverse en su medio. Que si quiere subir, que si quiere bajar las escaleras, bueno, que sepa hacer, que sepa cuál es la técnica para subir, para bajar. Que tenga esa herramienta para poder lograrlo. Que si se quiere bajar de la cama porque ya no quiere estar ahí, que sepa cómo hacerlo para que no se vaya a lastimar. Como decía, un tiempo, ¿te acuerdas que te platicaba? Un tiempo yo estuve trabajando con niños con problemas. Y lo que voy es que pase de decúbito de Rosala a decúbito ventral. Ajá. O como pase de posición decúbito de Rosala, posición sedente. O sea, son términos que muchas veces los kinesiólogos manejan, e inclusive este cuate, ¿cómo se llamaba? El psicólogo este que habla del desarrollo de los niños. Este Arnold Gessel. Que hablaba mucho de Arnold Gessel de lo que es la motora gruesa y la motora fina en el niño. O sea, es bien importante ese desarrollo porque esto va a tener que ver mucho en el adulto. Para ver qué tan hábil va a ser para practicar un deporte o no. Exacto. Porque si eso de protegido, de grande va a estar este grandote orejón y pendejo. Bueno, no así, pero es que muchos padrinos los he visto así. Entonces, inclusive desde su psicomotricidad te das cuenta en por qué tuvieron problemas de alcohol y de drogas. Así es, sí. Hace poco tuve una experiencia, le comentaba yo aquí a Hilda. O sea, estaba yendo, ah, también se la comenté, pero la voy a, la voy a exterrar. Sí, ahora cuéntaselas a ella. Sí, a todos se la voy a. La gente de chismosa contándolo, pues cuéntalo bien. Estábamos en el curso de verano de uno de mis hijos y había un chico de nueve años, pero a la hora de vestirse, su mamá, pásame el pie. Y la mamá le ponía el calcetín, le ponía la playera, le ponía los calzones, le untaba la crema, todo. A un niño de nueve años, ¿no? No solamente no está rompiendo el cordón umbilical, sino también le está diciendo, tú, no puedes. Es el mensaje. Yo lo puedo hacer por ti. Lo tengo que hacer por ti. O tú no eres nadie si yo no estoy contigo. Que es lo que, en términos de psicología, se maneja mucho en la distancia de lo que es el niño interior, la herida de la humillación. O sea, lo estoy humillando. Pero también hay que tener cuidado y no caer en el otro extremo. Exacto. En el abandono. En que, al fin, que tiene que experimentar, tiene que hacer las cosas por él mismo, y entonces caemos en una irresponsabilidad, en un descuido hacia los niños. En los extremos. En los extremos. Claro. Esta etapa hay que acompañarla mucho. Es el acompañamiento, el primero es el cortar el cordón y acompañar. A ver, platíquenos, ¿cómo se puede acompañar este proceso de rompimiento del primer cordón de la psicomotricidad? Estando, así, literal, atrás del niño, acompañándolo, no le vamos a decir, sí, aviéntate, tú puedes hacerlo. Más bien, en el momento, o no, no lo hagas porque te vas a caer, sino en el momento en que él lo vaya a hacer, mira, ¿cómo piensas hacerlo tú? Un niño chiquito, pues, no tiene la capacidad de estructurar un planteamiento, lo va a intentar, entonces nosotros corregimos. En el gym enseñamos cómo, si el niño quiere aventarse de frente, no, mira, te tienes que girar, ¿no? A la edad que sea, los niños tienen la capacidad de entender, entonces tienes que girar y bajar primero tus pies y sostenerte con tus manos. En el caso de la cama, por ejemplo. En el caso de la cama, ajá. Siéntate, gira tu cuerpo, pon los pies, cuando sientas los pies, sueltas manitas. Y entonces, ese es el acompañamiento, como papá, estar pendiente de que lo haga de la forma correcta. Para que no se rompa los cinco. Exacto. El acompañamiento se hace con tres puntos muy importantes, amor, respeto y firmeza. ¿Por qué amor, respeto y firmeza? Bueno, supongamos, el niño, estamos en una fiesta, el niño quiere subirse al brincolín, ¿no? Entonces, yo voy a acompañar con amor, con respeto y con firmeza. Si yo sé que hay niños más grandes, tengo que ser firme y decir, a ver, permíteme, no, no es momento hasta que se baje, ¿no? Y ahí viene firmeza, estoy educando, no estoy cuidando, estoy poniendo límite y estoy acompañando el proceso. Si veo que sí puede, entonces vamos, hazlo. Hay niños que son muy dependientes de las mamás. Si ya saben hablar, te dicen, tú súbeme, ¿no? Si no saben hablar, pues te jalan y que tú lo subas. Aquí el detalle es, bueno, ya te subiste, ya estás brincando, ¿sí? Entonces, acompaña el proceso, estate ahí pendiente. Porque no podemos caer en extremos y decir, ah, bueno, ya se subió, bueno, hay que se quede y yo me sigo en la pachanga y todo eso, ¿no? Ahí te vienes cuando quieras. Ahí te vienes. Pero estamos haciendo todo este acompañamiento con amor, con respeto y con firmeza. Si hay niños que están, por ejemplo, me sucede de repente, ¿no? Están en el campo, están bajando, subiendo. No, 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 porque te vas a caer, ¿no? O sea, evitar completamente eso. Te vas a caer, ¿no? Mejor quédate aquí. O sea, ¿cómo le pides a un niño que se quede ahí? No. O sea, no es imposible. Entonces, evitar el, no porque te vas a caer. No te vayas a lastimar. Deja eso, no toques eso. Si en los grupos se les dice y se van. Y se caen luego. Entonces, son situaciones donde hay que acompañar. Ok, bueno, ya te subiste a las escaleras. No hayas como, bueno, a ver, ¿sabes qué? Agárrate de aquí, pon los pies aquí, pon la mano aquí. Eso es acompañar. Eso es acompañar, ¿no? Pero además, hablaste de un concepto que es muy importante, firmeza. Sí. ¿A qué te refieres con firmeza? ¿Qué sería no ser firme? No ser firme es permitir. Ceder. Ceder. Ceder ante la exigencia del niño. Un niño no vas a decirle, no, no es momento de subirte al brincolín porque hay niños grandes y va a decir, sí, está bien, mamá, me espero que tú lo digas, no. Entonces, ser firme es trabajar tú como adulto la frustración de tu hijo y tratar de acompañarlo explicándole y dándole otra alternativa. Vamos a ver los juguetes, vamos a buscar una alternativa. El columpio no, pero mira, vamos a dar resbaladilla, ¿no? Así es. O no hay resbaladilla, pero vamos al sube y baja, ¿no? Por ejemplo. Exacto. O no podemos subir al sube y baja porque te puedes caer, pero mira, vamos a jugar pelota. Así es. Ah, ok. Esa es la firmeza y la firmeza se tiene que mantener, pues, en las tres etapas. Pero vamos a hablar ahorita poco a poco de esa parte. Ok, entonces, retomando, la primera etapa, psicomotricidad, y empezamos a encontrar señales de que el niño quiere romper dicho vínculo, el cordón umbilical, a partir de que éste empieza ya a conseguir un desplazamiento automático, o sea, de él, de él, de él, de él, de él, o sea, autónomo. No, autónomo. Así es. El niño lo va a expresar, o sea, el niño va a decir yo solo, o te va a empujar y te va a decir no, o te va a pedir que lo saques, o te lo bajes, o quiero esto, o ya se empieza a gatear y ya se movió, ya se cayó de la cama, o no quiere estar en la carriola. Exacto. Exacto. Porque aquí, un punto que tenemos que tener bien, bien, bien en cuenta, es que como padres para educar, necesitamos tiempo, invertir tiempo en la educación de nuestros hijos. Ahí está la bronca. Ahí está la bronca, sí, exactamente. Estoy tan ocupada sufriendo porque mi marido no llega, como me pides. Así es. Que pierda tiempo con el niño, si no necesito para sufrir. Así es, porque tenemos además una idea muy, muy, ¿cómo decirlo?, muy rosa sobre lo que es la maternidad, ¿no?, o la paternidad incluso. Estamos, otra vez, volvemos al mismo, estamos tan llenos de información sobre lo que tienes que ser como madre, lo que tienes que ser como padre, que la otra parte que es real, que implica el esfuerzo, es donde nos perdemos, ¿no?, porque es muy bonito hablar de que, ay, tienes hijos, qué bonito, qué padre, están creciendo, la escuela, sus logros. Ajá, pero detrás de todo eso hay algo, ¿no?, y que es, pues, tiempo, tiempo en educación con mi hijo. Y, y como papás, a veces encontramos muchos pretextos para no darles tiempo, ¿por qué trabajo?, ¿por qué estoy estudiando?, ¿por qué mi trabajo me absorbe?, ¿por qué la casa?, las que son a más de casa, eh, tiene que estar limpia, estoy cansada, tiene que estar limpia la casa antes. Entonces, podemos encontrar uno y mil pretextos para eso, lo real es que debemos de invertir tiempo. A veces las circunstancias del día, de la vida, de las necesidades, no nos dan la oportunidad de dar mucho tiempo, pero sí podemos dar calidad de tiempo. Por eso, ¿por eso de ustedes en el gym llega un momento o hay ocasiones en que piden que el padre o la madre esté presente para que acompañe el proceso que ustedes están llevando al niño? Así es, sí, exactamente, eso iba a retomar, eso iba a retomar, hay, este, de hecho, la, hasta los dos años es ideal que los papás o la persona que se encarga del, del cuidado del niño entre, eh, al gym, al gym, con el niño. De hecho, nosotros, en esas primeras etapas, no nos metemos con el niño, solamente somos guías de los ejercicios que tienen que realizar. No podemos hacerlo porque lo que nos interesa es que exista un apego saludable con el papá, con la mamá. Que se refuerce el vínculo. Con el vínculo emocional. O sea, ame a su hijo en esos momentos para que el día de mañana su hijo no ande de arrastrado por ninguna vieja. De hecho, sí les explicamos, este, que, que sea ese momento para ellos dos, que ella se olvide de trabajo, de casa, de, si hay otros hermanitos, de, de todo. Del bulto, del amante, de todo, de todo. Que ese, esos cuarenta y cinco minutos, esa hora, es exclusivamente para ellos dos. Ajá, para ellos dos. ¿Por qué? Porque luego viene esta, esta etapa donde, a ver mamá, hay mamás que ya des, ya no se quieren despegar de ellos, ¿no? Y entonces, a ver mamá, ahora sí, ya es momento de romper este primer cordón, ya déjalo. Ya déjalo, mamá, que él brinque solo, que él se suba. Así. Así. O dice, no quiere. Es que no quiere el niño. Ajá. Es que no quiere. No quiere. Hay que pedirle por favor, a ver si así. No, yo les digo, íncate. A ver si así. Y ahí estamos hablando de la firmeza, ¿no? Exacto. Es que no quiere. A ver, mamá, espéralo, del otro lado, ¿cómo no? Y entonces, pasamos a los papás del otro lado del puente, del otro lado de la viga, de donde sea. Las llantas. Y entonces, dejamos que lo realice el sol. Y cuando lo logran, su carita de. ¿De quién? De los niños. Y de los papás. Y de los papás. De los papás. Ay, creen que mi hijo era pendeja. No. No, el niño, no. Era usted que no se da cuenta de las grandes capacidades. Exacto. Que tiene su hijo. Así es. Vamos, va por ahí, va por ahí, va por ahí. Va por ahí, va por ahí. Pero entonces, y ahí es donde ya empezamos a acompañarlos a los papás para que rompan ese primer, primer cordón, ¿no? Hay papás muy resistentes, ¿eh? Se resisten mucho, más cuando ya es una pareja, este, pues no, no entre los veinte años, más de veinte años, y que ya, y es hijo único, es bien difícil que los papás, este, se atrevan a romper ese cordón. Sí, 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 no se dan cuenta, no quieren darse cuenta que es el momento y que es por el bienestar de los niños. Y por eso, y yo lo he mencionado, cuando un padre, cuando un padre no se ocupa de sus hijos de niño, de adulto, se la pasa preocupándose. Sí. Porque no sabe lo que tiene en casa, no conoce las grandes capacidades que tiene su hijo. ¿Verdad? Ay, aquí nos tocó vivir, pero bueno. Y luego, ¿qué sigue? Y luego viene… ¿Cómo se rompe esto? Bueno, si se rompe favorablemente, pues ya el niño se empieza a desplazar, empieza a ser más independiente, se prepara su lunch, se prepara su, se sirve su desayuno, a lo mejor no un desayuno completo, pero sí, algún cereal o algo y empieza a ser más independiente, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Educarlos, como en alguna ocasión lo ha mencionado, o en muchas ocasiones lo ha mencionado usted, educarlos para que vivan sin nosotros. Y no me va a dejar de querer. Ajá, porque nos volvemos otra vez en la misma, ¿no? En la parte rosa de lo que es la mamá, lo que es ser una mamá, lo que es ser un papá. ¿Verdadero papá? Exacto. Un verdadero papá, una verdadera mamá, porque yo lo he manejado de esta forma, cualquiera es progenitor, progenitora, no cualquiera se convierte en padre y madre. Y lo he mencionado, ser padre o madre no es algo que se da automáticamente porque tienes un hijo, es algo que se consigue, que se logra. Que se trabaja. Que se trabaja, a partir de que vas rompiendo esos vínculos que llegaron a ser sanos, pero con el tiempo hay que irlo rompiendo porque si no se vuelven patológicos. Así es. ¿Sí o no? Sí, porque entra mucho la soberbia de padres, ¿no? A veces nos ciega esa soberbia de decir, no, yo lo estoy haciendo bien, yo estoy haciendo bien, yo lo estoy educando bien. A mí no me van a decir cómo eduque a mis hijos, lo sé todo. O a mí así me educara. Con razón. Precisamente por eso se les sugiere que se acerquen a personas que estamos dentro del proceso psicológico, del proceso de desarrollo de los niños, ¿no? Con un profesional de esto. Claro, que sepa y conozca lo que es el desarrollo evolutivo del ser humano, que tiene un proceso, el desarrollo del pensamiento, de su autoestima, inclusive de los niños. Así es. Esa parte sí la agradecemos muchísimo. Hay papás muy comprometidos con esto y dice uno, te agradezco mucho porque vamos en la misma línea, ¿no? Pero también hay muchos opinólogos, ¿no? Al respecto. Y esa parte es donde decimos, a ver, permite, permite un momento. Es que mi papá me dice, mi mamá me dice, mi hermana, mi tío, mi vecina me dijo que ella sí, o sea, vamos a poner a los profesionales en su lugar, ¿no? Y vamos a darle ese lugar. Y los opinólogos fuera. Claro, y además, lo más importante es, no que digan ellos, ¿qué dices tú? Ah, eso es un punto. Y si tú dijiste que ibas a venir aquí, es porque tenemos un trabajo, tiene un nombre este, se fue la palabra, es un trabajo multidisciplinario. O sea, los niños, el niño tiene su trabajo, los papás tienen su trabajo y el profesionista tiene su trabajo. Así es, es un trabajo conjunto. Pero otra vez no nos podemos ir al otro extremo, a querer que el niño alcance metas que yo quiero como papá y hay que respetar mucho el desarrollo, la capacidad, la habilidad, la forma de ser, de comportarse. El ritmo. El ritmo. De cada uno de los niños. Claro. Porque también hay papás muy comprometidos y muy respetuosos y muy responsables, pero también hay otros. Sí, gente. Ajá, y que quieren que el niño sea lo que ellos no pudieron ser y entonces caemos en el otro extremo, en una falta de respeto hacia el niño, al estarlo presionando, al estarlo obligando a hacer cosas que el niño no quiere hacer. Porque me quiero realizar a través de mi hijo. Así es. Ándale. Ay Dios. Por, como decimos, si retomamos otra vez lo del ritmo, precisamente es importante conocer a nuestro hijo, ¿no? Eso, este, si nos invitan en otra ocasión, vamos a hablar mucho de la aceptación. No, y de hecho, y de hecho, y de que la gente no lo sabe, solo lo sabemos tú y yo, vas a venir en otra próxima ocasión a darnos, a darnos otro tema, que ya por cierto, ya también ya lo tiene ahí para hacer un plan allá. Bueno, pero hablábamos de eso, ¿no? De respetar el ritmo. Respetar. Y entonces ahí viene, si yo conozco a mi hijo, sé cuál va a ser su capacidad, lo vamos guiando y vamos a ver si alcanza esos puntos, ¿no? Y si puede alcanzar otro poquito, pues qué bien, y si no, vamos respetando, vamos respetando, ¿no? Ok, a ver, para las personas que están del otro lado de esta cámara, estamos hablando de niños entre uno, dos, tres años, cuatro, cinco años de edad, más o menos, porque tal vez nos están escuchando y creen que estamos hablando de bebés de veinte, dieciocho, veinticinco, treinta años de edad. No, estamos hablando de niños, niños, de niños. Es la infancia donde se va a romper este primer. Es que muchos, nada más han crecido físicamente y son infantiloides de mente y de espíritu. Ok, estamos hablando de niños. Esta es la primera etapa, el primer cordón. El primer cordón que se va a romper. ¿Algo que quieren agregar de este primer cordón? Que quede claro nada más que es este, con respeto, con autoridad y con amor. Perfecto, anotalo, no, dame un favor, autoridad, respeto y amor, autoridad, respeto y amor, perfecto. Yo también yo lo voy a tener. Ok. Bueno, pasamos al, no sé, respondemos preguntas, no. Pasamos al segundo. Ah, sí, también, nos hacen caso. Todavía no, sí. Pasamos al siguiente cordón que hay que romper, que es en la etapa de la adolescencia. Y es. Es que esa está buenísima. Ese es nuestro fuerte ahorita. Ese es nuestro fuerte en este momento. Ese es nuestro fuerte. En la adolescencia es la independencia emocional. Puedes llorar. Pero que si, que si nosotros, este, cortamos el primero de una forma sana y positiva, el segundo. Es más fácil. Va a ser fácil también. El problema es que venimos arrastrando el primero. Exactamente. Todavía traemos el primero cuando llega el segundo y ya entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya se nos juntó. Ajá. Si no hemos aprendido a darle una independencia motriz a nuestro hijo, mucho menos, mucho menos vamos a querer darle una independencia emocional. Porque todavía pensamos que nuestro hijo no es capaz, si no es capaz de cuidarse solo, ¿cómo va a ser capaz de tomar decisiones o de enfrentar sus emociones solo? Exactamente. Exactamente. A ver, entonces, ¿y en qué consiste este, este segundo cordón y cómo hay que romperlo? Así es. Vamos a ponernos claros, ¿no? Con la adolescencia primeramente. Ándale. ¿Cuándo empieza la adolescencia? Bueno, la adolescencia es un proceso, este, biológico de cambios, este, físicos, ¿no? Hormonales. Entonces, donde están cambiando, ya sabemos todas las características secundarias que esto conlleva. Y entonces aparece la parte de la rebeldía, que este, bueno, si no ha quedado claro con los anteriores videos del doctor, lo volvemos a retomar. La rebeldía es un… Retómala. Y es sana, ¿no? Es una etapa sana donde los chicos empiezan a ver que pueden tomar decisiones por ellos solos, pueden actuar de diferente manera sin que esto repercuta más, ¿no? Ya no existe el… ya ha pasado esa etapa de la independencia, entonces ya vienen esos cambios de rebeldía donde quiero salir, quiero estar, quiero hacer, ¿sí? Situaciones de ese tipo. Donde él se da cuenta también de que ya puede ser capaz de tomar las decisiones. Él se da cuenta que eso que uno como papá le ha depositado, le ha enseñado, ya no le funciona. Ya él está experimentando otras situaciones. Él ve el mundo de una forma muy diferente a la que como papá uno le ha querido enseñar. Y te repiten constantemente, eso era en tus tiempos, eso cuando tú lo viviste, eso era antes, ahora es esto, ahora es otra cosa, eso ya es anticuado porque es parte de esa evolución natural, normal y sana que debe de tener el ser humano. Esa… ese proceso de… de hecho no es un proceso, es estado mental que me lleva a que comerme el mundo. Exacto. Creer que me lo como de un bocado, ¿no? Claro, de un bocado, ajá. O a lo mejor de tres masticadas, pero me lo trago. Así es, es esa etapa y además es esa etapa donde se les olvida… ya no podemos estar ahí, bueno, si desde antes no teníamos que hacerlo, pues ahora menos, ¿no? Hay muchas mamás que están ahí en la secundaria llevándoles el lunch, llevándoles el trabajo, llevándoles… y dices, a ver, ahí no estás dejando que sea independiente emocional, ¿no? O que el maestro X le puso una mala calificación, una mala nota y entonces, espérate, yo voy a ir a hablar con el maestro. A decirle al maestro. Ese grupo no me gusta. El maestro no me gusta. Ese maestro no me gusta. Y entonces no permitimos que nuestro hijo sea capaz de solucionar sus conflictos. Y que… y otra vez limitamos su… su capacidad, su inteligencia y queremos nosotros salir, ¿no? Adelante por ellos. Es cuando el mundo al que se van a enfrentar, pues es de ellos y ellos son los que tienen que tener esa capacidad de solución, de encontrar alternativas, soluciones, estrategias y nosotros como papás, pues no se los permitimos en muchas ocasiones. O sea, no dejarlo, no… no los dejamos que asuman las consecuencias de sus actos y de sus decisiones. Así es. Por lo tanto, se produce un vínculo. O sea, no… a lo mejor el padre no se ha dado cuenta que el hijo, entre más le resolvamos la vida, más rebelde va a ser. Si no quieres que tu hijo sea rebelde, déjalo que asuman las consecuencias… Fíjate, ahorita me acordaste de algo, lo estaba recordando. Cuando mi hijo tenía 15, 16 años, yo le dije, no te vayas a meter ahí porque hay puro delincuente, puro vago, bla, 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 bla. Y un día voy llegando y vas y ellos iban hacia afuera y iba adentro y venía mi hijo como santo Cristo, le habían roto el hocico y venía como con tres, cuatro amigos de él y le dije, ¿qué te pasó? Dices que me peleé y me golpearon y… y entonces me dice uno de sus amigos, pero ahorita vamos a ir a buscarnos, a ver, ¿a dónde van? No, te metes. Ya después de que los metí, le dije, mira, yo te dije que no te fueras a meter ahí, que había una serie de gente, había vagancia, había delincuencia, había… y tú te fuiste a meter ahí, ahora asume las consecuencias de la decisión que usted tomó y se mete, no van a ir a pelear, se queda con sus golpes. Fíjate que se rió. Sí, se cree. Y se quedó con sus golpes. Sí, duelen los golpes. ¿Por qué? Porque él tiene que asumir las consecuencias, porque si él va y entonces… o el papá, ¿no? El papá que va y… y a ver, ¿quién golpea a mi hijo? Uh-huh. Por eso no madura, por eso hay tanto delincuente afuera, porque va el papá y lo rescata, que no se da cuenta que por algo su hijo tiene ese problema. O a veces los padres dirán, bueno, ¿y cuando es bullying? Lo que pasa es que aquí hay que tener muy claro, o sea, otra vez no va a ser así como que, ah, entonces resuélvelo y sé libre, ¿no? Exacto. No, volvemos a lo mismo, tiene que ser con acompañamiento, por eso hay un adulto en casa. Exactamente. Porque tiene que ser con acompañamiento nuevamente, este, es ponerle las pautas, mira, va a suceder esto, o si ellos llegan y nos cuentan, ¿sabes qué pasó esto en la escuela? Bueno, a ver, tú cómo lo puedes resolver, lo puedes resolver, se puede resolver, siempre que no esté en riesgo la vida de nuestro hijo, hay que dejarlos que resuelvan, hay que dejarlos que ellos pongan a ver qué puedes hacer, ah, pues puedo hacer esto, mira, si haces esto, puede pasar esto, si haces esto, puede pasar esto, tú decide. Claro, pero siempre, muy importante, ponerle a él en la mesa, sobre la mesa las opciones que hay, porque uno como adulto se supone que sabe las consecuencias de todas las opciones que él tiene, entonces siempre se le va a explicar, si tú te vas por aquí, va a pasar esto, si tú te vas por aquí, va a pasar esto, y él va a decidir, a lo mejor va a decidir por el camino más difícil, por el camino menos conveniente, pero al final va a ser su decisión. Y eso es lo que tenemos que respetar, porque sería algo así como, tengo la autoridad moral como su padre o su madre, decirle, es más, ten mi responsabilidad moral decirle las opciones que va, puede tomar y las consecuencias que van a surgir de estas decisiones. Pero al final. Pero al final es tu decisión, tú decides si te embarazas, o tú decides si te la rompes, o tú decides si te encierran. Tú decides si terminas la escuela o no, tú decides si eres un alumno de excelencia o no, cada adolescente tiene una infinita gama de posibilidades, de opciones, de planteamientos de los que puede utilizar. Hilda, pero los papás, no, 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 muchos no hacemos eso, lo que hacemos es ir a protegerlo, el hijo tiene problemas con, es que el maestro de edad, voy a ir a hablar con el maestro, va y se pelea, lo cambio de escuela, o sea, es la peor estupidez que puede hacer un papá. Así es. La peor estupidez porque le estás cambiando el mundo a los huevos al gusto. Sí, le estás limpiando el camino. Le estás escombrando y estás haciendo de este hijo un joven irresponsable, una mujer irresponsable. Así es. Sin capacidad de tomar decisiones o de afrontar las consecuencias, porque a veces en esta etapa y después en la etapa adulta. Que ese es un punto bien importante. O cuando tú no estés, ¿qué va a pasar? ¿Qué decisión? No vas a ver nunca poder tomar una decisión. Claro. Como dice Hilda, afrontar las consecuencias, eso es un punto clave, clave dentro de esta etapa para romper el cordón, que afronte las consecuencias. De sus actos. De sus actos. Porque ahorita son actos sencillos, por decirlo de alguna manera, ¿no? A lo mejor se voló una clase, a lo mejor se fue de pinta. No llevó una tarea. No llevó una tarea. Se peleó con un compañero. Se fue de pinta. Vamos, son situaciones sencillas, pero que al final nos dan un punto de partida para una toma de una buena decisión o una mala decisión, ¿no? A futuro. Y si yo afronto las consecuencias o hago que él afronte las consecuencias y no se las resuelvo, todavía es un plus más, ¿no? A ver, entonces, no entregaste la tarea, reprobaste, reprobaste, ¿no? Vas a cursar, te vas a ir a extraordinario, bien, paga el extraordinario y afronta tus consecuencias. Pero si no la afronta las consecuencias, nunca lo va a hacer. Nunca. Más si tiene un papá o una tiene una mamá que cree en sus creencias, la idea que por ser la madre o ser el padre, tengo que escombrarle el camino al hijo y defenderlo de todos, de todos, porque soy su madre. Sí. Y el problema es que la señora no ve, que ok, los va a defender de todos, pero ¿quién lo defiende de ella? Sí. Imagínate, yo hace un tiempo, ya hace algunos años, pocos, o pensé, este, había un tema muy bueno que impartía que era, los padres, principal obstáculo en la educación y desarrollo de los hijos. No, sí. Los padres. O sea, imagínate. Así hay un libro muy bueno que se llama El daño que le hacemos a nuestros hijos. El daño que le hacemos a nuestros hijos, o había uno que hablaba de amar y odiar a los hijos al mismo tiempo, por ahí había un título por ahí, algo así medio ambivalente, pero con un cierto dejo de verdad, porque a veces los padres creen que aman a los hijos si les resuelven la vida, sin darse cuenta, sin darse cuenta, que lo que a veces están creando son futuros delincuentes, alcohólicos, drogadictos, dependientes, arrastrados, arrastradas, irresponsables y perezosos. Y ahí es donde se corta ese segundo cordón, ¿no? Para dejar que exista una independencia emocional. Y es importante, ese segundo cordón. Es muy importante. Bueno, pero y si no es roto ni el primero, por ejemplo, no los dejo ni salir, o va en la preparatoria y todavía voy y lo llevo a la preparatoria y voy por él. Sí. Sí. Y me escudo con el pretexto de que es que la delincuencia, pues sí lo cuidas de la delincuencia, pero ¿quién lo cuida de ti? Decía una persona, este es su mundo, no los puedes llevar a otro planeta, este es su mundo y tienen que aprender a vivir en su mundo. Si en su mundo hay delincuencia, si en su mundo hay drogas, si en su mundo hay alcohol, tiene que aprender a resolver esas situaciones, afrontarlas, a vivirlas. Ni tantito. No. No. Lo siento. Lo siento. Se acaba. Con firmeza. Y con firmeza, lo siento. Lo siento. No porque dices amar a tu hijo. Nada. Ajá. Y si lo amas, si lo amas, entonces le das las herramientas. Para que aprenda a vivir sin ti. Para que aprenda a vivir sin ti y para que aprenda a afrontar las consecuencias de sus actos, a tomar decisiones y a ser responsable de sí mismo y de sus actos. ¿Y qué hago con el dolor que yo siento de ver lo que está pasando, lo que está pasando? Ese y es problema de ella. Ajá. No, ocúpate. Y se tiene, y tiene relación con el programa anterior del nido vacío, ¿no? Exactamente. De ahí se relaciona esta parte, ¿no? Bueno, ya hiciste lo humanamente posible por tu hijo, pues ahora hazte cargo de ti. Pero si yo estoy bien. Sí. Sí, eso piensan. Eso piensan, es que yo estoy bien. Y le ves la cara a la señora, amargada, frustrada, insatisfecha y malcogida. ¿En serio? ¿En serio? Tal vez tú no lo sabías, pero, ay, señora Sacilda. No, no las conozco. ¿Ha visto? No las conozco a ninguna. Hay de esas. Anita y yo hemos platicado de esas. Y dice que sí, dice que sí, que hay hartas de esas, hartas de esas. ¿Por qué? Porque no han vivido con sus hijos, han vivido para sus hijos. Y esa es una, también una falsa idea que venimos arrastrando. Vivo para mis hijos, ¿no? No es cierto, ¿no? O trabajo para mis hijos. Ajá. O hago el quehacer para mis hijos. O hago de comer para mis hijos. Porque me debo a mis hijos. Que tarantada, está loca. Ajá. ¿Verdad? Ajá, pero culturalmente se sigue manejando mucho esa idea, ¿no? Todavía. Ya, fíjate, ya pensé que ya se iba a extinguir esa especie. No, todavía. Sí estamos en cambio, en evolución, pero vamos lentos. O se van al otro extremo. Es que este es el problema, ¿no? De entender las circunstancias y las situaciones que se nos van presentando en la vida de una forma equivocada. Ay, como está esto, este planteamiento de hacerlo por mí, entonces abandono a mis hijos. Entonces me dedico a trabajar, a crecer personalmente, profesionalmente. Sí, sí se puede. Pero también acompañando a tus hijos, acompañando su proceso de crecimiento, su proceso de desarrollo. Porque entonces, ¿para qué los tuviste? A ver, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ni siquiera sabes usar lo que traes ahí en medio de las piernas. Ajá. O sea, úsalo para gozar, pero no para tener hijos. Bueno, ya los tienes, ahora tienes que invertir tiempo. Porque o le inviertes tiempo ahorita para romper esos dos cordones umbilicales, o tendrás que invertirle tiempo cuando él esté en la cárcel, cuando esté en un anexo, o cuando tengas conflictos por su manera psicópata de relacionarse socialmente. Ajá. Vamos a preguntas. ¿Hay preguntas, Javier? Sí, sí hay, sí, bastantes, bastantes. Bastantes. Le voy a pedir a los compañeros que me hagan sus preguntas inbox, es más fácil de ubicarlas, porque luego aquí en los comentarios de la transmisión se van perdiendo. Jocelyn Cañas Murillos dice, hola a todos, gracias por sus enseñanzas, pero en eso de la educación, ¿dónde queda la autoridad como padres? Pregunta. ¿No se supone que hasta los 18 años los padres tienen la autoridad? Pregunta. ¿Cómo dice en una, como dice uno, uno les enseña el camino, pero a esta edad de la adolescencia es difícil, no es imposible? Comenta ella. Pues es que no entendió lo que estamos hablando, no sé dónde andaba. La autoridad se da desde el momento en que naces y es un límite, ¿no? Hasta los 18, pregunta ella, que sí es hasta los 18. ¿La autoridad? ¿Es todo el tiempo? Desde el momento en que nace, desde ese momento empiezas a ser su autoridad y a poner un límite, ¿no? Ah, porque eso es un punto muy importante dentro de la adolescencia. O sea, el adolescente no está peleado con uno como padre, está peleado con uno como autoridad. Exacto. Entonces, por eso es que tú eres autoridad siempre, ¿no? Siempre eres autoridad, por eso lo vas a hacer con amor, con respeto y con firmeza. Pero siempre eres autoridad. Pero siempre eres autoridad. Desde que nace, aún después de que se vaya del hogar. Pero no hay que confundir autoridad con autoritarismo. ¿Cuál sería la diferencia? La autoridad es el que tú seas el ejemplo, el que acompañas, el que respetas, el que pones límites. Y el autoritarismo es el que impone, el que se hace así porque yo soy el papá, porque yo vivo. Ajá, eso no, eso no es correcto. Podríamos decir que es aquel autoridad, es aquel que exige respeto porque yo te respeto. Exacto. Exige puntualidad porque yo soy puntual. Que pone el ejemplo. Exige. Es que ese de ejemplo no me gusta de ese concepto, ¿sabes por qué? Porque no hay ejemplos, todos somos originales. ¿Me explico? Ajá. O sea, no hay ejemplos, o sea, yo no vivo para darte ejemplos. Pero Dan, eres congruente. Más bien, soy una persona que vivo como hablo. Exacto. Y si yo te estoy exigiendo responsabilidad, es porque yo he sido responsable con ti. Exacto. Porque no le puedes decir, no fumes fumando, ¿no? Claro. No pegues pegando. O no tomes tomando. O no grites, ¡que no griten! Ajá. ¡Cálmense, cálmense! No, ¿verdad? Nos vamos a morir. O sea, cuando se da la neurosis. O sea, tantita, tantita. O sea, más que nada es ser una persona íntegra para ellos. Íntegro. Si yo soy íntegro, puedo pedir integridad. Claro. Así es. Ahí está, perfecto. Está por acá Rosa Núñez. Dice, hola, ¿cómo me di cuenta cuando lo abandono o me desprendo con amor? Es una pregunta, es una pequeña línea, niña, es una pequeña línea, saludos, gracias, de antemano. La vuelvo a leer. ¿Cómo me di cuenta cuando lo abandono o me desprendo con amor? Es una pequeña línea, saludos, gracias, de antemano. Es lo que decíamos, ¿no? Le invertiste tiempo, le invertiste tiempo, entonces acompañaste, ¿no? No hubo abandono. Si le invertiste tiempo. Así es. Únicamente desprendimiento. Cristian Rubalcaba. Hola, buenas noches. Tengo una hija a la que paso muy poco tiempo ya que vivo en una ciudad distinta. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer por ella cuando la veo? ¿Qué puedo hacer por ella cuando la veo? Mi nombre es Cristian, saludos desde San Francisco del Rincón, Guanajuato. Desde San Francisco. Es muy buena pregunta porque muchos padres creen que porque no están con ellos, entonces se vuelven lo que decíamos, complacientes, ¿no? Estás o no estás con ellos, tienes que seguir siendo papá, con mucho amor, con mucho respeto y con mucha firmeza, ¿no? Vas a estar con ella, vas a platicar, pero también vas a poner límites, vas a poner reglas. Muchas veces se compensa esa situación, ¿no? Ah, y es que como no la veo, como vivo lejos, como no estoy con ella, entonces ahora sí, aquí estoy todo para ti, todo esto, ¿no? Porque el estar lejos no implica no estar presente y menos ahora con tanta tecnología. Exacto. Entonces, estar al pendiente, ya sea… Hazte presente. Exacto, estar presente, aunque no sea presencia, pero sí estar presente siempre. No hay presencia física, pero sí hay presencia espiritual. Espiritual. Háblale, comunícate, mándale un mensaje y así te haces presente. Presencia en línea, ¿no? Sí. La videollamada. Sí, la verdad es que sí, así es donde se ocupan bien los medios. Exactamente. Cristian Toledo dice, hola, soy Cristian, mi pregunta es cómo puedo practicar lo que están hablando si en una infancia se vivió maltrato infantil por parte del padre y un abandono por parte de la madre. Obviamente para poder criar bien a mi hijo que casi tiene un año. Dicen para que nadie da lo que no tiene, pero él pregunta cómo le puedo hacerlo. Así es, dice la frase, nadie da lo que no tiene, pero también dice la frase, no eres responsable de lo que te pasó. Eso es. Pero sí. Ah, qué chulada. Pero sí de lo que puedes hacer hoy. Sí. De eso sí eres responsable. Es que muchos se agarran de ahí, de que… Es que yo no tuve… A ver, si ya estás consciente que no tuviste, ¿qué has hecho para obtener aquello que no te dieron? ¿Qué has logrado tú? ¿Cómo lo has… Y eso, quienes menos tienen que agarrar ese pretexto son la gente que va en los grupos o con un terapeuta. No, eso es la solución también. ¿Cómo le hago? Busca ayuda de un profesional. Busca ayuda. Porque es como aquel que dice, compañeros, es que, pues ya saben, los neuróticos o los codependientes, los dependientes o los alcohólicos, estamos muy enfermos. No, no, a ver, sí estamos enfermos. Pero hay un programa que te dice, ponte a trabajar y no te agarres ahí de que la enfermedad, es que la enfermedad, es que la enfermedad, es que la enfermedad. Dolores Porra Sandoval, y cuando hubo abandono en el primer cordón umbilical, ¿cómo puedo corregir en el segundo? Es muy parecido a lo que ahorita acaban de contestar. Pero es bien válido, es bien válido decirle, ¿sabes qué, hijo? No lo hice, pero ahí te va, ¿no? Pero nunca es tarde. No lo hice en su momento, pero ¿qué crees? Que ya lo aprendí y ahora aquí tienes, se acabó. En el tema de hijos huérfanos de padres vivos, ahí yo lo menciono, nunca es tarde para convertirte de progenitor a padre, nunca es tarde. Lo que pasa es que además vivimos en una sociedad en que nos da miedo ser padres, nos da miedo. Nos da miedo yo creo que por la idealización que hay, ¿no? Hay una idealización de, ay, es que eres madre, es que eres padre, y nos da miedo entrarle al alquite con la idealización que se tiene. Y la pereza, ¿no? La pereza de trabajar y esforzarte, porque no es fácil, no es fácil aguantar la rebeldía de un adolescente, ¿no? Tienes que tener mucho, mucho autocontrol para no caer en el juego de tu adolescente, para no verte involucrado, ¿no? Y entender que él está pasando por un proceso fisiológico, biológico, hormonal, en el que tú no eres, no eres, como decía Yuri, no está enojado contigo, no es con, es con la autoridad que tú representas. No lo tomes personal. Ah, exacto. Entonces ese autocontrol cuesta trabajo, y entonces es más fácil aceptar así y seguir sin trabajar, sin esforzarte. Claro, perdón. Mi querida Dolores Porras, nunca es tarde para ser madre. Ahí está. A Zahel Zarate, hola maestro y a todos en cabina, hoy mi hija tiene seis años, pero cuando tuvo tres tuvimos un evento donde se nos estaba ahogando una alberca. Tiene como seis meses que la metimos a natación y le ha costado trabajo aprender a soltarse, me imagino que es por el evento sucedido. Hoy le celebramos lo logrado en este deporte, en que medida le tenemos seguir acompañando para generar una dependencia causada por el trauma y que ella pueda abusar de esa situación. Y que ella pueda abusar, o sea, es que dice ahí, ¿cómo podemos acompañarla? A ver, dice, ¿en qué medida le tenemos que seguir acompañando? Exacto. Para no generar una dependencia causada por el trauma y que ella pueda, yo creo que, bueno, puso abusar, pero a lo mejor es otra palabra. Usar. Usar esa, usar de esa situación. O sea, ¿a qué medida se pueden ir ellos desprendiendo para que no se haya una dependencia, ¿no? Hacia ellos. Y que la niña además no abuse de esa situación. Exacto. Y que la niña no abuse de esa situación. Lo que pasa es que, vamos a ver, ¿por qué quieren meter la natación? Si es su miedo de ellos a que vuelva a suceder. Aquí son muchos factores, ¿no? Es tu miedo como papá a que vuelva a suceder eso y por eso la metes a natación, aunque ella todavía no esté linda, capaz. Bueno, yo los comento, mi experiencia, ¿no? Yo tenía miedo a las albercas, o sea, yo ir a nadar o ir a una alberca, para mí era lo peor que me podían hacer de chica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sentía que me iba a ahogar y nunca tuve un episodio donde me fuera a ahogar, pero yo le tenía miedo a eso. Muchos años después, bueno, no muchos, o sea, no muchos años, pero algunos años después. Estamos chavos, estamos chavos. Yo dije, quiero entrar en natación. Entré en natación y sin problema. O sea, no hubo quien me forzara para eso. Me nació el gusto, lo aprendí y adelante, ¿no? Probablemente yo lo veo desde ese punto. ¿Por qué la quieres llevar? Si no alcanza el ritmo de la coordinación, de natación, si todavía no le pierde el miedo, respeta su ritmo, respeta sus tiempos y trabaja con tu miedo. Y si la niña le ha perdido el miedo al agua y ella quiere, entonces los que no han superado traumas son los papás. Así es. Por eso podemos desglosar esa pregunta de esa manera, ¿no? Si lo toma como medida preventiva, bueno, a lo mejor está bien, pero ante todo respetando el ritmo de la niña. Y lo que la niña quiera para ti. Lo que ella quiera. Eduardo Osuna, doctor, me dice mi hija que cómo se llama su perro. Mi perro se llama Skinner. Skinner. El primer perro que tenía, que luego andaba por ahí, que falleció, se llamaba Freud. Este se llama Skinner en honor a Burrus Frederick Skinner. Hablando de elefantismo. Nosotros vamos a ponerle el nombre de Jung y así vamos a darle el nombre a todos. Haciendo honor a todos. Haciendo honor a todos hasta que ya el último sí a mis camellas. Se aburren muchachas que vienen con verdos cotorros y me decían. Y le hayan decidido. Y le hayan decidido. O dos pajaritas, o dos pantorretos australianos. No. Si ya sabes que yo, por favor, por eso de la linda voz. Pero, ¿sabes qué? Lo que pasa es que para ser el flyer de este programa, Damian me puso la foto donde estoy yo con mi perro. Para hacer preguntas. Pero bien. A ver si. Omar Márquez dice, saludos, ¿cómo le hago? Juego, mi hijo de nueve años, para motivarlo que hagamos cosas de la escuela. Más de matemáticas que no le agradan. No le gusta hacer muchas cosas. Le da flojera. Y prefiere que le quitemos las cosas que hacer sus responsabilidades. Más si mi esposa consecuenta y yo exigente. Me podrían asesorar gracias. Se los agradezco. Dios los bendiga. Gracias. Tiene que haber un acuerdo. Siempre, siempre los papás tienen que sentarse. Ellos solos, aparte. Y llegar a un acuerdo. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? Obviamente se tiene que hacer. Lo ideal es que se haga antes de tener hijos. Bueno, si ya no se hizo, pues podemos retomarlo y decir, a ver, vamos a sentarnos. ¿Cómo lo vamos a educar? Si son situaciones de la escuela, no hay de otra. O sea, su motivación es, más que llamarla motivación, pues es una responsabilidad y la tienes que hacer con firmeza. Ahí no hay acuerdos. No puedes hacer un acuerdo con tu hijo para cubrir sus responsabilidades. Entonces, eso es lo que tiene que entender. Son letras, son letras. Así es. Muy bien. ¿Qué más está por acá? Michelle Ortiz dice, mi hijo tiene 14 años. Yo pertenezco a AA y es el único hijo y lo amo. Tiene unos meses que noto que empieza a ser diferente conmigo. Y a veces ya no quiere besarme o abrazarme frente a la gente. Es natural que me duela y siente que ya no me quiere. Saludos. Acuérdate que la comunicación que hay entre seres humanos no nada más es verbal. La comunicación también es a través de gestos y si él ya no quiere, algo te quiere decir con esos gestos. Exacto. Quizá no se va a revelar gritándote. A lo mejor entendemos rebeldía como, ah, me grito, me desquicio y todo eso. Pero también una forma de actuar diferente es una forma de revelarse. Entonces, no es contra ti, es parte natural de su proceso de evolución. A nosotros nos pasó que nuestros hijos se daban cuenta de que convivíamos más con los compañeros de AA que con ellos. Y fue una manera de decir, no la chinguen. Aquí estoy. No, fue una manera de decir, estoy en desacuerdo con lo que estás haciendo. Así es. Entonces, eso ocurrió a lo mejor por ahí, pues también te está sucediendo. ¿Nos vamos a un corte, doctor? ¿O qué hacemos? No, sí, ya vamos. Sí, bueno, cerramos con esta pregunta que está muy delicada, de José Fidel Durán. Hijo de mi corazón. Dice, lo que pasa es que fui a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a ver si me pueden defender del maestro Cabecita Blanca, porque el fin de semana maltrató a un niño rey y no es justo. ¿Cómo puedo, cómo ven, lo denuncio? Lo que pasa es que les digo que me los llevé de campamento. Entonces, imagínate, al niño rey, al bebé, al bebé, al niño rey, lo saqué de su aposento y me lo llevé a acampar, donde había lluvia, donde no había unas sillas acoginadas como las que se merece para su trasero, para su trasero. Entonces, me lo llevé a acampar, dormí en el suelo, unos en tiendas, hubo, no, al otro día nadie se bañó, porque no había dónde bañarnos y seguía llovinando, trabajamos, hicimos mucho trabajo, romper la rutina, ¿no? Y al bebé, pues, casi se le sume la mollera, ¿no? Pero bueno, hay que decirle que es parte del proceso de crecimiento, que nunca es tarde. Muy bien, nos vamos al corte. Regresamos, no te desconectes, vamos a dejar ahí el video, no te desconectes. Te vas a dar chance de que vayas al baño, te prepares un café y ahorita regresamos. No te desconectes. Bien, compañeros, ya estamos de regreso, estamos en el programa Al Interior, con el psicólogo José Carlos Escamilla. El tema del día de hoy, los tres cordones umbilicales, ya vimos dos de ellos, vamos por el tercero y creo que es el más doloroso, porque ese como que ya lo vivimos más en todos los sentidos, ¿no? Bien, pues, continuamos, adelante, doctor José Carlos Escamilla. Gracias, Javier, muchas gracias por estos momentos agradables que uno se puede pasar aprendiendo. Yo a veces les digo, mira, a lo mejor no aprendemos, pero ¿cómo nos divertimos? No aprendemos, pero ¿cómo nos divertimos? Nos damos unas divertidas buenas, de menos. Viene, bueno, ¿algo que quieras agregar de este segundo cordón umbilical? Pues que al igual que el primero se necesita tiempo, invertirle mucho tiempo, invertir tiempo como papá. Hay un cliché que se utilizaba, que hazte amigo de tus hijos, y no es cierto. No puedes ser amigo de tus hijos, menos de un adolescente. Esa es una actitud irresponsable, porque amigos él se los puede conseguir, pero padres no. Y además es una falta de responsabilidad y de respeto hacia tu hijo, quererte igualar y quitarte tú el trabajo y la responsabilidad y la autoridad que tienes frente a él. Y además es una falta de respeto a ti mismo, porque entonces, si lo que querías ser eran amigos, ¿para qué tuviste hijos? Exacto. Ay, qué cosas tiene la vida. Pero bueno, pasemos a este segundo cordón umbilical, psicóloga Yuri. El tercer. Digo, el tercer cordón umbilical. El tercer cordón umbilical es en la etapa adulta, pero vamos a referirnos a la etapa adulta joven, ¿no? Aproximadamente. Unos 20 años. 20, perfecto, me parece bien. 20, 23, ¿no? Seamos permisivos. Que no, seamos un poco permisivos. Ya viste, ya viste, ya empezaste 20, 30, pues, en todo. Está bien, está bien, 35, 35. Bueno, retomando, perdón, antes de pasar a este tercer cordón, lo que decía, ¿no? De ser un poco permisivos. Bueno, viene en alusión al segundo cordón en la adolescencia, si en la etapa infantil sí hay mucha firmeza de decir no, no, acompañamos y todo, en la adolescencia sí se puede ser permisivo, pero no un permisivo en el límite, sino más bien en proceso de negociación, ¿no? Hacer acuerdos. Hacer muchos acuerdos con tus hijos, con las consecuencias que debes tener si no se cumplen esos acuerdos. Ya no se trata de imposiciones, sino de negociaciones, de negociar con el qué das a cambio tú. Si quieres ir a una fiesta, ¿qué estás dispuesto a hacer? Para ganar el permiso para ir a esa fiesta, para salir con tus amigos, para probar este, no sé, ir a un campamento, ir a una excursión, para probar tu libertad, vamos a ver de qué eres capaz. Y qué tan responsable puedes ser tú cuando se te otorga la libertad. Y en la toma de decisiones. Claro, porque cualquier situación que tú hagas, vamos a hablar de legalidad, al final nosotros los padres somos los responsables de lo que tú puedas hacer cuando infringas la ley, ¿no? Por lo tanto, tu comportamiento te da la autoridad. Es la medida, ¿no? Además, porque aquí en esta parte del esfuerzo por hacer algo, y en el proceso de integración viene el tercer cordón umbilical, ¿no? Que es en la etapa adulta, porque el tercer cordón umbilical es… ¿Cuál es? Sí. Tan, 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 tan. Dilo tú. La independencia económica. La independencia económica. Por eso es que les hablaba del esfuerzo, ¿no? Entonces, a ver, el primero es la independencia psicomotriz. La segunda, la independencia emocional. Y la tercera, la independencia económica. Así es. La independencia económica. Y si no aplicamos el esfuerzo antes, pues aquí va a ser un poco más complicado aplicarlo, ¿no? Por eso es que el esfuerzo lo trabajamos desde el principio, ¿no? Esfuérzate en lograrlo, esfuérzate en hacerlo. Acompañamos ese esfuerzo, ponemos variantes para ver qué camino tomas, pero siempre con esfuerzo. Quedas a cambio, como decía Hilda, ¿no? ¿Por qué? Porque viene la independencia económica en esta etapa y es, a ver, aquí cuesta el jabón, aquí cuesta la luz, aquí cuesta el internet, aquí cuestan muchas cosas. Entonces… Que tú usas. Que tú usas. Entonces, vamos poniéndole este precio a este asunto, ¿no? Este precio de la vida. Pero es con esfuerzo. Ahora, ahí también hay que enseñarle a nuestros hijos a trabajar. Ahí está el problema. O sea, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a trabajar si yo le he dado todo? Exactamente. ¿Cómo va él a sufrir si le voy a dar lo que yo no tuve, no? Y entonces no le doy tampoco la… Capacidad. La capacidad de saber que las cosas tienen un precio, las cosas materiales, y que ese precio hay que pagarlo con el esfuerzo. Porque, mira, es que tenemos ideas los papás. Por ejemplo, yo hablo de algunas ideas como las de… Es que mientras tenga padre o mientras tenga madre, nada le va a faltar a mi hijo. O sea, ¿te das cuenta? Si para eso trabajo, para ellos. O lo más estúpido, que en vida esta casa va a ser para ustedes, la casa ya va a ser para ustedes, así. O sea, ¿no te das cuenta de la estupidez que estás diciendo? Y lo que vas a provocar en su desarrollo, en cómo estás rompiendo o coartando su responsabilidad. Y además, el que él sienta que es capaz de obtener cosas materiales. No le estás dando tú esa herramienta, esa seguridad de saberse capaz de conseguir una casa, un carro, cualquier cuestión… La ropa que le gusta. Cualquier cuestión material, no, tú vuelves a pensar que tu hijo es un tonto, entonces como no es capaz, yo se lo doy. Porque es muy atalantado, aparece su padre, igual que su madre, igual que su madre. Y si nos van dando la pauta ellos, ¿no? Si nos van dando la pauta en que ya quieren tener ciertos artículos, ciertas cosas y dices, a ver, permíteme, ya quieren tener a lo mejor unos zapatos de mil pesos y dices, a ver, permíteme, ¿no? Vamos, si los puedes tener, pero ahora esfuérzate en conseguirlos, ¿no? ¿Qué te parece si pones, no sé, si vendes algo, si haces algo, pero gánatelo, ¿no? O trabaja en vacaciones, junta lo que puedas y ya veremos lo que te falta y yo te lo pondré. Exacto. Es una forma de negociar, ¿no? ¿Cuánto tienes, no? ¿Cuánto tienes tú? ¿Y cuánto te puedo dar yo? ¿Y cuánto te hace falta juntar? O sea, te doy… Exactamente, exacto, exacto. Porque te puedo dar lo que necesitas, pero lo que tú quieres, trabaje para lo que usted quiera. Exactamente. Sí, porque no es lo que me digo, no todos los zapatos valen mil pesos, ¿no? Entonces, si es necesario, si realmente es necesario, pues te puedo comprar unos de 350, ¿no? A lo mejor. Ahora, ¿quieres los de mil? ¿Quieres los de mil? Trabaja. Trabaja. Exactamente. ¿O qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer exactamente? Pero es que el problema… Es una pregunta bien importante. Pero el problema es que los hijos no saben hacer nada cuando los papás les dan todo. Les resuelven. Así es. Les dan dinero nada más por su linda jeta. Y ellos se la creen también, ¿no? ¿Quiénes? Los hijos. Que no necesitan trabajar ni fortarse. Solo por su linda cara se van a obtener las cosas. No, porque además creen que es nuestra responsabilidad como padres. ¿Creen? Obligación. No, su obligación. O sea, piensan, piensan que es nuestra obligación como padres… Dar. Darles lo que ellos quieren. Entonces, no piden, exigen. Exacto. Ajá. No solicitan, demandan. Sí. Ajá. Pero esos monstruos… Y viene de atrás. Ah. ¿Quién? Ah, sí. Esos monstruos. Perdón. A ver, ¿tú qué tienes que ver con mi atrás? Te tenías que desquitar igual que la mía. A ver, sí, porque esto viene desde el momento en que los papás tenemos la tonta idea de que trabajamos para los hijos. Desde el momento en que decimos estúpidamente que trabajamos para los hijos, y digo estúpido por estúpido, y de, otra vez, el ego, ajá, para los hijos, entonces los hijos dicen, pues mis papás trabajan para mí, dame, dame, es más, ya. Sí. Rapidito y de buen modo. Sí. Y es ahí donde hay que cortar ese cordón, ¿no? Claro. ¿Cómo lo corto? Pues enséñale a esforzarse. A que trabaje. A que trabaje. ¿Sabes qué? Cuando daba el tema, doy el tema, no, sí, lo sigo dando porque hace poquito, la semana pasada, estuve en un programa de radio aquí, en Radio Nesa, estuve en un programa de radio que se llama Radio Nesa, hablé de defectos de carácter y les decía, el defecto de carácter de la presa, proviene de aquellos que sus padres no les enseñaron a trabajar, y por eso son perezosos, y un perezosos es desordenado, es impuntual, es fodongo e irresponsable, y él no se da cuenta que es perezoso porque no se ha dado cuenta que no sabe trabajar, no se ha dado cuenta, y ¿por qué no se ha dado cuenta que no sabe trabajar? Porque los padres le han resuelto sus necesidades, el día que tenga hambre, el día que tenga necesidad, las camisas rotas, el pantalón roto, el zapato roto, que tenga frío y no tenga una chamarra, ese día él va a tener la necesidad y va a buscar trabajar, y ahí se va a dar cuenta que es medio atarantado para trabajar, que no sabe trabajar. Sí, nada más hay de dos sopas, ¿no? O te hundes ahí en la pereza o te apuras porque la necesidad es canina. Pero es que no hay de otra, o evolucionas o te extingues. Sí. Aquí no hay otra, o evolucionas o te extingues, porque bien, ahorita están tus padres y cuando tus padres mueran, ¿qué vas a hacer? Volvemos a lo mismo, educar para cuando no estemos. Exactamente. Y ser congruentes, ¿no? A ver. Ser congruentes porque no podemos decir, tienes que trabajar, esforzarse, esforzarte, luchar y ganarte las cosas y tú estás sentado esperando que la vida pase. Entonces, tienes que ser congruente con lo que estás hablando, con lo que estás diciendo y con lo que estás haciendo. Sí, porque no puedo decir a mis hijos que hagan sus quehaceres o sus actividades en el hogar, si yo estoy ahí cuajada en la cama. Viendo telenovelas. Viendo telenovelas. O no puedo pedirle a mi hijo que sea responsable si yo soy un hombre o una mujer irresponsable con ellos. Sí, porque además el ser humano siempre se mueve en su conveniencia, ¿no? Esto me conviene en el menor esfuerzo. Y no, o sea, se trata de esfuérzate, lógralo. Y esto se puede, se genera desde chiquitos, ¿no? Desde que, desde el momento en que les pones responsabilidades. Nosotros les damos a nuestros papitos una tabla de, desde los dos años ya los niños deben de tener responsabilidades. Acomodar sus juguetes, claro, todo de acuerdo a su edad, ¿no? Pero puede acomodar sus juguetes, puede limpiar una mesa, puede poner una mesa, llevar platos. Tender su cama. Todo medio chueca, todo medio torcida, así como si, como si fuera el rostro de la abuelita, no toda arrugada, pero ahí está. Ajá. Pero ya está ahí, ¿no? Pero ya está atendida. Le vas dando esas responsabilidades y esa es la forma en la que lo estás enseñando a que se esfuerce. Además que en la adolescencia lo mejor que puedes hacer con tu hijo es mantenerlo ocupado, darle actividades que lo liberen y que lo hagan, que lo saquen de estar de ocioso. Esa es una de confort. Así es, sino que tenga actividades, que tenga responsabilidades, que tenga muchas cosas que hacer, porque esa actividad, eso mantenerlo ocupado, le va a dar salud mental también. ¿Ves, Fidel, por qué te tenía que sacar de tu zona de confort? Lo acaba de decir la psicóloga ahí. Ahora lo entiendes. Hay quien me ampara. Hay quien me ampara, Fidel. Ok. Y ahí viene esa parte, ¿no? Además, perdón, además de que él también aprende a buscar estrategias, a buscar soluciones para que, si no, por la edad. Muchos chicos se escudan en que por su edad no hay trabajo para ellos. Pero sí hay muchas cosas que hacer. No, sí hay trabajo. Lo que pasa es que ellos quieren la silla del Banco Nacional de México, o la silla presidencial, o quieren ser el secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea. No ensuciarse, no cansarse. No, además, no me levanten temprano, ¿cómo? Espérate. Quiero trabajar, pero en la tarde. Sí, en la tarde. Y además, si hay homework también, ¿no? Ah, mejor, mejor en la computadora. Sí, le llaman también, le llaman, este, office, office, este, office, home office. Home office, home office, o sea, donde ahora ya trabaja en línea desde su casa. Sí, sí. Y uno dice. Cómodo y placentero, ¿no? Fácil, cómodo y placentero, que no me despeine. Ajá. Y entonces, dígate, acostumbras a tu hijo a un nivel de vida que no es el de tu hijo, es el tuyo. Ajá. Así es. Es el tuyo. Y se confunde. Porque, además, los papás, ajá, estoy hablando de unos papás de por allá. Ajá. Otros. Bendiceos. No, no, no. En un país muy, muy, pero muy lejano, diría este burro, ajá, en un país muy, pero muy lejano, ajá, o sea, los padres estúpidamente les prestan el carro a los hijos. Sí. Cuando el hijo se tropieza todavía con sus patas. Ajá. Sí. O sea, que no te das cuenta que le estás dando a tu hijo, ajá, una comodidad que él todavía no tiene la capacidad de responder si éste tuviese un incidente. O accidente. Así es. Ajá. No te das cuenta lo que estás haciendo. Si tu hijo no tiene carro, no le prestes el tuyo. ¿Quieres prestarle a tu hijo el auto? Cuando tu hijo se compre el suyo. Cuando tu hijo sepa lo que es tener auto y pagar todo lo que se tiene que pagar. Y ahora sí, mi hijo ya va a valorar el mío porque ya sabe lo que cuesta. Lo que cuesta, exacto. Pero los padres, al revés, estúpidamente le prestan el carro al atarantado que no sabe ni caminar y se tropieza con sus patas. Como los mismos celulares. Así es. O sea, le das, como escuché un día por ahí, le das a tu hijo un celular que tiene más funciones que su jodido cerebro. Ajá. Sí. Ajá. O traen mejor que el papá, ¿no? Cuando solamente es para llamar, ¿no? Traen mejor. O que traen mejor que el del papá. Sí. Hay chicos que traen celulares mucho mejores que el que trae el papá. Pero como el papá tiene culpas, porque no ha estado en esas dos rupturas, o más bien no ha provocado esas dos rupturas previas con el atarantado, perdón, con su hijo, que ya lo hace atarantado, entonces. Compensa. Compensa. Pero es un autoengaño, no estás compensando. Solamente estás postergando tu problemática. Exacto, exacto. O sea, solamente la postergamos, porque cuando no nos hacemos responsables en la infancia ni en la adolescencia, nos va a caer, o sea, la piedra nos va a caer en algún momento. La voladora nos cae. La voladora nos cae desde la tercera cuerda. Sí. Porque todo se va a juntar en la etapa adulta, entonces, ¿no? Y sí cae. ¿Y qué crees que sí cae? ¿Cuándo? Cuando la gente toca fondo y llegan a problemas de alcohol, drogas, dependencias, codependencias, porque algunos... Relaciones destructivas. Porque algunos no se casan. Nada más cambian de amo, pero siguen siendo perros. O sea, sustituyo a mi mamá y a mi papá que ya se cansaron de resolverme y me busco una atarantada que me va a mantener. Que está tan jodida la pobre que es capaz de mantenerme con tal de que la sonza no se sienta sola. O viceversa. Sí. Ajá. Elijo un hombre que está tan jodido que me va a comprar y yo me vendo con tal de que me resuelva la vida. Y él no esté solo. Y entonces no hubo un proceso de evolución. Nada más cambió de jaula. Ajá. Nada más cambió de jaula. Y no se ha dado cuenta ni él ni ella que se casó con su mamá y con su papá. Y que le están resolviendo la vida. Pero tarde o temprano, un día se van a cansar de ti. Ajá. Y ahí se pone bueno. Me encanta. Ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí me encanta porque ahí le sale, ahí es donde le sale la enfermedad a ella o le sale la enfermedad a él. Cuando él todo angustiado dice, ¿pero por qué se va con otra? Porque está harta de un niño y ella quería un hombre. Ajá. Así es. O está harta de una niña y él quería una mujer. Ajá. Pero no se da cuenta que esto viene como tú dijiste hace rato, ya lo entendí. Desde atrás. Desde atrás. Desde atrás. Desde que no se han roto los primeros. Los primeros. Y es como decía Hilda, nada más es una simbología pues de que así tiene que ser. Ya lo abastecimos de esto, bueno, pero ya hasta aquí llegó, cortamos, ¿no? ¿Cómo cortamos? A ver, dame ideas, refrescame, ilumíname con tu sabiduría. Ilumínenme con su sabiduría. ¿Cómo cortar? O sea, sí, ¿cómo cortar ese tercer cordón? Yo sé que tiene infinidad de estrategias, de formas, pero ¿cómo serían las formas? Ya no podemos estar, por ejemplo, hay muchos jóvenes, ¿no? Que están estudiando, a lo mejor a esa edad todavía, a los 20, 23 años todavía están estudiando, pero ya están bastante grandecitos para poder estudiar y trabajar, ¿no? Conseguirse esas dos situaciones. Bueno, si estudias, si sigue la estudiando, pero también búscate un trabajo de medio tiempo, ¿no? Y mira, aquí las cuentas son estas, como decían en principio, pero aquí el jabón vale tanto, el internet tanto, la luz tanto y ya empieza a deducirle, ¿no? Cuesta tanto. Así es. Cuestas vivir tanto. Y ya tienes la capacidad para obtenerlo. Así es. Así es. Y es un proceso también, ¿no? En que tú como papá te haces a la idea en que ya no vas a estar solventando todos los gastos que tiene un chico de 17, 18 años. Pero es que lo hago porque, porque además si yo le resuelvo, le doy, el pago es, lo tengo en mis manos. Así lo controlo. Y es mi voluntad y lo puedo controlar. Ñaca, Ñaca. ¿Sí me explico? Sí. Porque no cortamos. Porque no corté desde el principio. Claro. Desde el primero ni el segundo. Entonces me conviene seguir manteniendo a mi hijo y darle para poder seguirlo controlando y yo pueda calmar mi angustia teniéndolo aquí, aquí, donde lo vea. Sí, y después se convierte como las bolas de nieve, ¿no? Van creciendo, creciendo, creciendo. Al rato encuentro una pareja y te haces la cuidadora de los niños. Y yo le compro la leche. Bueno, ya estaré la pareja. Ajá. Y yo compro leche y pañales para los niños. Entonces comentaba una persona, este, el chico en la universidad, embaraza a la muchacha, de 18 años el muchacho. Ella le dijo, no te puedes casar, ¿no? Tienes que seguir estudiando y nosotros te vamos a apoyar. Y le, y veo a la niña y le digo, ya está por entrar al kinder. Sí, dice, yo creo que también nos va a tocar a nosotros. La abuelita, ¿no? Dice, porque pues él tiene que seguir estudiando. Yo dije, uy, qué enfermo, ¿no? ¿Te das cuenta? Dale un sape a la abuelita cuando la veas. No, yo dije. De parte mía, de parte mía. Yo le di una tarjeta y le dije, te podemos ayudar. Pero no te quedas con la arma. No, pero te puedes. Ok. Todo, todo este personaje potencial es un, es un cliente potencial, ¿no? Todo el personaje es un cliente potencial. David, déjala, déjala que siga así. Luego dicen que uno, a ver. En estas vacaciones, en el curso de verano, nosotros hacemos un curso de verano ahí en el gym. Entonces, decidí por darle trabajo a mi hija. Entonces, dije, bueno, pues no te quieres ir a otro curso de verano. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 13 años. Ok, perfecto. Entonces, le dije, bien, pues vamos a trabajar, pero lo hicimos bajo un contrato. Ah, claro. Este es el contrato, estas son las clápsulas. A esta hora entras, a esta hora sales, esto vas a pagar, esto vas a ganar. Porque ahí en el gym es tu empleada, no es tu hija. Así es. Perfecto. Así, esto vas a pagar, esto vas a ganar, esto vas a hacer. Vas a entrar a tal hora, si no entras a tal hora hay descuentos, si no llegas hay descuentos, todo. Como Dios manda. Al final de su pago, pero al final de tu, le dije, no, pero al final de tu pago, tú vas a dar un tanto por ciento a la casa. ¿Vale? Porque todo lo que ganes aquí, también, como aquí vives, aquí también tienes que regresar a esa parte, ¿no? Y así fue. Allá trabajó, se le pagó y del pago aportó a la casa. Y es una manera en la que haces responsable a tus hijos a través del esfuerzo. Y que además también le echas otra monedita a la cajita de la autoestima. Así es. Porque se sabe capaz de... De haber pagado, por ejemplo, el recibo de la luz. Así es. Por ejemplo, ¿no? O que ella, o que él, o ella quería determinada marca de shampoo, determinado desodorante y dice, ahora sí cómpramelo porque aquí está mi parte, ¿no? Entonces, también das, das otro pedacito para crecer esa autoestima, el saberse capaz de conseguir lo que él quiere a través de su esfuerzo. Claro, y que no necesita un tumor con ojos que la mantenga. Así es. Para que, o sea, que es lo que después sucede. Ajá. Andar buscando el bueno. Y creemos que el bueno es aquel que me va a mantener. Sí, etarantara, te va a mantener, pero enferma. Trabajando. Te va a mantener en suspenso, te va a mantener en depresión, en ansiedad. Pero esa, esa es otra historia. Fíjate, ahorita que dices tú, y de hecho también lo hiciste con tu hijo, lo mandaste. Adiós, a volar pajarito. A trabajar en vacaciones. Sí. Exacto. Es que cuando uno como padre lo haces, no nada más elevas la autoestima de tu hijo. También la tuya. También la tuya. Eres libre. Eres libre. Eres libre como padre. Y también la tuya porque, así está el caso, mis hijos tienen un negocio propio. Venden droga y todo ese rojo. Reparten droga en la secuencia. Pero es propio. Pero es propio. Y se lo han ganado ellos. Pero desde muy chiquitos, ahorita tienen diecisiete y dieciocho años. Y esto lo empezaron desde los once, doce años. Entonces, ahora son capaces de ellos tener y decir, este, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas tu mamá? O aquí está y tú dispones. Si necesitas, aquí está el dinero. Entonces, a ti también como papá, pues, te gase de decir, bueno, pues, sí he cometido muchos errores, pero ahí vamos caminando y trabajando juntos, ¿no? Es que no son errores, son enseñanzas. Fíjate, mi madre, porque yo empecé a trabajar a los diecisiete años, mi madre, mi padre le dijo, dale a tu mamá. Y yo con mi madre acordamos. Una tercera parte de lo que yo ganaba era para ella. Una tercera parte. Y fíjate, yo le preguntaba a mi madre y mi madre siempre contestaba. Dice, porque ahorita es a mí y te tienes que habituar a dar un gasto al hogar. Y habituarse a mantener un hogar, porque todas las mujeres cuestan. Yo siempre he dicho, todas las mujeres cuestan. Que unas no quieran cobrar estos rollos, pero todas cuestan. Desde la novia hay que llevar a comprar el helado, el refresco, el cine. Desde la esposa pide su dinero, su gasto para vivir. Y hasta la puta cobra. Todas las mujeres cuestan. Unas más, otras menos. Otras más, otras menos. Unas se regalan, ¿no? Pero esas son... Esas... Otras de amor propio. Son faltas de amor propio. Muy poco, pobrecitas, ¿no? Como la muñeca fea están ahí. Pero esas, sí, 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 pueden estar muy bonitas, pero si tienen baja autoestima, no funcionan. Nada más son como maniquis buenas para lucir ropa, pero por donde están huecas. A lo que voy es a esto. A veces los papás dicen, es que mi hijo me ayuda con los quehaceres. Y yo digo, ¿te ayuda? No, no te está ayudando. Es su responsabilidad. Es que mi hijo me ayuda apagando la luz. A ver, ¿dónde vive tu hijo? En la casa. Entonces, ¿no te está ayudando? Es su responsabilidad. No, las peores son las que dicen, es que mi marido, yo le digo que me ayude con la escuela de los hijos. Que te ayude. Pues si es su responsabilidad, ¿no te los hiciste con el dedo? Sí. Que me ayude con los niños. Que me ayude con los niños. Quiero que me ayude con los niños. No, es su responsabilidad. Yo creo que es como un equipo, ¿no? Es una, haciendo la familia como una analogía en un equipo. Todos los participantes tienen que avanzar hacia el mismo lado. Jalar con la misma fuerza. Porque si uno de ellos va hacia otro lado o afloja, se cae el equipo. Entonces, una familia es un equipo en donde todos trabajamos y nos ayudamos y compartimos y convivimos. Familia, grupo de personas que se ayudan recíprocamente a satisfacer sus necesidades. O sea, a lo mejor, hijo, no quiero que me des, pero ya deja de estar repitiendo. Pero no me quites. Ya no me quites. Sí, sí. La mejor manera de ayudarme es no quitarme. La mejor manera de ayudarme es no quitarme. Para que así a los hijos no les digan, hijo, ya deja de ir a chingar a tu madre. Ya no la chingues. Sí. O sea, es ya no le quites. Que ya te dio cuando necesitabas. Hoy no necesitas. Porque, pues, no estás manco. Así es. ¿Qué vas a decir algo? Que esto implica, más que el esfuerzo que hagan ellos, el esfuerzo que hagamos nosotros. ¿No? Y que si se acabó. El esfuerzo que hagamos nosotros, porque dice, por ahí vi una imagen que decía, es que no hay padres, hay padres hiperpasivos. No hay niños hiperactivos, hay padres hiperpasivos. Que están sentados, o que están dirigiendo desde, desde su escritorio, desde el asiento. Hijo, ya deja eso, ya no deslata, no, deja a tu hermano, hijo, ya, ya le pegaste, no, no. Ay, señora, muévase. Sí, sí. Esto es, esto es de esfuerzo de uno, ¿no? De trabajo, de acción. Pero quieren educar a control remoto. Y pues no, y es que las, ay, señora, con esa pasividad, ¿así hizo a su hijo? ¿Así se movió cuando lo hizo? Ay, pobrecito de su marido. O qué pobrecita de su esposa. Qué pobrecita de su esposa, si usted educó así, si así lo hizo. La chamba la hizo ella, ¿no? Usted, porque no podemos. Educar es un papel de acción. Así es. Es un acto de acción. En conclusión. Queremos seguir. No, en conclusión. No, se van a regresar. Sí, se van a regresar. Esto no se queda así. Se va a hinchar. ¿Dónde? Allá atrás. Debemos de perderle el miedo a ser padres y madres. Debemos de perder ese miedo a decir no, a decir sí. Cuando hay que decir sí. Cuando hay que decir sí. Cuando hay que decir no, es no. Y eso, lo primero yo creo que es muy importante, de perder el miedo a ser padre. A aguantar, a tolerar, a educar, ¿no? Y a formar seres humanos para entregar a la sociedad. ¿Qué vamos a entregar a la sociedad? Seres humanos responsables, capaces de tomar decisiones, de buscar estrategias y soluciones para mejorar ellos mismos, para mejorar su entorno, para estar bien siempre. Entonces, es un esfuerzo y hay que tener el valor de hacerlo. Porque así como bien lo ha comentado muchas veces usted, no es ser progenitores, ¿no? Es ser padres y eso, y madres. Entonces, eso implica mucho esfuerzo, mucho trabajo día con día. Pero no trabajo como flagelándote, ¿no? Yo trabajo, no, sino esforzándote de verdad con amor, con tolerancia, con respeto y firmeza. Y si no te dieron lo que tienes que darle a tus hijos, búscalo, consíguelo, encuéntralo. Encuéntralo, para que no vivas las consecuencias que vivieron tus padres. Solo que la diferencia entre tus padres y tú es que cuando tus padres había menos herramientas que hoy hay. Sí, así es. Así es. Existen muchas, solamente existen. Ahora, aquí también es importante, ¿no? Por eso decíamos en un principio, dirígete con los profesionales en esto. Porque si buscas información, vas a encontrar muchísima información y eso nada más te va a dejar más confundido que antes, ¿no? Sí. Ve con un profesional que te oriente, que te diga. Y que aterrice, que aterrice toda esa información hacia lo que tú estás viviendo. Claro, que conozca tu caso, que conozca. Porque luego me escriben por inbox las gentes. Es que fíjense, yo tengo una hija, tal, 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 tal. Deme su punto de vista. O sea, a ver, no soy padrino de tiempo, no, no. O sea, yo necesito verte a ti, yo necesito conocer a tu hija, yo necesito saber cómo se vinculan lo que tú sientes, lo que tú piensas, para poder darte un punto de vista. Porque no es magia, ¿no? Porque no, y aunque hubiera magia, la magia también es acción. También es acción. No, es como dice usted, no es un suceso, es un proceso. Es un proceso, exactamente. Entonces, pues además hay gente que escribe, pero no quieran con su puro pregunta que les demos la receta. No, es tienes que conocerte a ti para que conozcas a tus hijos. Tienes que trabajar contigo para que puedas trabajar con ellos. Sí, así es, así es. Y ahí rompes el tercer cordón, ¿no? Y ya, y entonces ahora sí, libre soy. Y ahora sí, que venga el nido vacío. Exacto, pero ya que venga y ya estoy afrontando todo porque sé que di las herramientas necesarias para vivir. Y no tengo por qué preocuparme por mis hijos porque me ocupé de ellos en su momento. Así es. Y nada de qué, y qué va a hacer de ellos. Eso, ellos ya sabrán que le di las herramientas para que aprendieran a volar. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Hay, habrá preguntas por ahí, Javier. Vamos a contestar algunas nada más, dos, tres nada más, porque ya es básica la base a la carroza. Dice, hola, soy Cristian B., mi pregunta es cómo puedo practicar lo que están hablando. Así ya la habíamos leído, perdón. Bueno, Carlos Paz dice, buenas noches, mi pregunta es a qué edad de empezar a cortar estos cordones, pues tengo dos hojas, la más grande es dos años, yo he dicho eso que, yo he dicho eso de que trabajo para ellas, ¿ando mal entonces? Sí, entonces para ti, no para tus hijas, que para tus hijas ellas ya aprenderán a trabajar en su momento, ¿no? Así es. Ok, ¿qué más está por acá? Sunashi, Sunashi Ramos. Hola, buenas noches, tengo 26 años, iba a un grupo de cuarto y quinto paso, me pregunta es, al inicio pensaba construir en la casa de mi mamá y ahora pienso en salirme de a vivir sola. Es muy egoísta de mi parte, aunque mi mamá se quedará completamente sola, ya que no tengo hermanos y mi papá vive lejos. Gracias y buenas noches. A ver, en ese punto de vista. Es otro, eso es parte del tercer cordón umbilical, ¿no? Lo ideal es eso, del segundo cordón, ¿no? La independencia emocional viene de ahí. Sí, efectivamente tienes que volar, tienes que hacer tus propios, tienes que hacer tu propio nido, ¿no? Haciendo referencia al pájaro. Al pájarito que hablábamos dos. Tienes que hacer. Tienes que hacer. Entonces, si no es lo que quiere tu mamá, estar sola. Exacto. Y tú quieres estar ahí, cuando tu mamá, lo mejor, su deseo es estar sola y disfrutarse ella. Y tener un amigo por ahí, donde se divierta de vez en cuando. Así es. Dice Rocío Flores, no hice un buen trabajo como madre y el último cordón umbilical con mis hijas, con mis dos hijas, una de 28 y una de 21, no se ha roto. Ellas ya tienen hijos, ¿qué puedo hacer? Como decíamos desde hace rato, no sé, nunca es tarde para eso, sabes que hija me equivoqué, sí, pero ya aprendí que estos son tus hijos, aquí tienes, si tienes casa, ve a tu casa, hija, por favor, disfruta tus hijos y yo, adiós. Porque como dijo el doctor hace ratito, si no actuamos ahorita, al rato nada más nos vamos a preocupar y es lo que está haciendo ella en ese caso, ¿no? Sí. Preocuparse y no ocuparse, se tiene que ocupar. Ya, dile, dale. Lo que no hizo, no lo hizo y no va a poder regresar el tiempo, pero en este momento voy a decir no, se acaba. A veces yo manejo un ejemplo, una metáfora, digo, bueno, vamos a hablar de esta comida que se hace Gerber, ¿no? Vamos, pues. Te sientes culpable porque no le diste Gerber cuando era un bebé tu hijo, ¿ok? Pues ya no lo dañes más dándole Gerber a los 20, 30 años. Si ya lo dañaste no dándole cuando lo necesitaba. No, ahorita ya no. Ya no lo dañes doblemente ahorita, que ya es un adulto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si no le diste Gerber cuando era un bebé, ahora dale un bistec ahorita que es adulta. En otras palabras, agarra a tus hijas, si aprendieron a ponerle y tienen hijas, entonces van a aprender a trabajar y a ser independientes. Que le llegue. Muy bien, dice, saludos anónimo. Quisiera saber de qué forma puedo entender a mi pareja en la comunicación entre él y mi hijo de 14 años. Vivimos cinco años juntos y mi pareja dice no querer involucrarse en la educación de mi hijo e incluso no tiene ningún tipo de comunicación. Hasta para pedirle que vaya a la tienda, me dice mi pareja a mí que le diga si me encuentro trabajando y ellos dos en casa. Él le pide pedirle a mi hijo ir a la tienda cada que pasa esto, le pido a mi pareja que se lo pida a él, pero siempre se niega. Y mi hijo me ha mencionado que no sabe de qué platicar o cómo acercarse a mi esposo. ¿A su esposo? Sí. O sea, ¿quién es el que no se quiere ser responsable? ¿El esposo o la esposa? Este, más bien el papá no sabe cómo acercarse, bueno, no le gusta involucrarse en la educación del hijo. ¿Sí? Para todo, lo que le quiere donar el papá al hijo le dice a la mamá, dile a tu mamá, oye, ¿no puedes mandar al niño a la tienda? ¿No? Y aunque esté no solo en casa, sino también en el trabajo, ¿no? Y el hijo no encuentra la manera de acercarse al padre. O a su esposo, bueno, dice aquí esposo. No entiendo muy bien la pregunta si sea su hijo o sea… Es que no sabemos a lo cual no es hijo de ella. No es de él, ¿no? O sea, es lo que yo les decía, o sea, con una pregunta no puede ser. Sin embargo, aquí sí podemos mencionar el asunto de… Los papás y las mamás somos por voluntad, ¿no? Por deseo de hacerlo. Por decisión. Por decisión, ¿no? Si no tienes decisión, no lo vas a hacer, ¿no? Aquí nada más es hacerme cargo de mi responsabilidad como madre y él sabrá si se hace responsable o no, pero ese es su asunto de él. Yo tengo que resolver el mío, el mío nada más. Sí. Muy bien. Yo lo manejo de una forma cuando les digo, es tu responsabilidad darle una mamá a tu hijo, pero no es tu responsabilidad darle un papá a tu hijo. La responsabilidad de darle un papá a tu hijo es de su padre, no tuya. Usted trabaje con lo suyo. Así es, cada quien lo suyo. Exactamente. María Amá dice, hola, buenas noches, tengo un niño de 11 años, lo tuve siendo soltera y su papá biológico estaba en la cárcel, así que me alejé a mi hijo de su papá y conocí a mi esposo actual y mi hijo tiene su apellido, solo que no encuentro cómo decirle a mi hijo la verdad, ya que su papá biológico podría salir de la cárcel y buscarlo. Pregunto para el doctor Escarlos Escamilla, ¿qué puede hacer? Pero, es que ¿por qué no se atormente tanto cómo decirles a los hijos? ¿Cómo es, no? Pues. Simple y llanamente, ¿no? Pues es que me duele porque qué va a pensar mi hijo de mí. Sí, se tiene 11 años, o sea, ya. Ya, ya. Ya, más o menos, ¿me entiende? Ya, entonces, pues, ¿cómo se lo digas? Pues así, tan sencillo. Mira, tu padre biológico es este, pero el padre que realmente ha estado contigo, que ha sido un padre funcional, es este otro. Mira, a veces no les importa tanto lo que diga el niño, es lo que vaya a pensar mi hijo de mí. Voy a pensar que soy alegre, florid y carnavalera. O me va a preguntar, ay mamá, ¿cómo andarías que me levantaste a uno que está ahí enjaulado? Pero. Es mucho, ese es el asunto de que siempre estamos pensando en qué va a pasar, qué va a pasar si sale, qué va a pasar si esto, que todavía ni pasa, ¿no? Ni lo va a buscar. Exacto. ¿Qué te va a hacer ver, no? Sí, ni lo va a buscar. A lo mejor ni. Nunca va a verlo. Norma Hassel Lora dice, buenas noches, yo tengo un hijo de 15 y una niña de 12, los hemos acostumbrado mal por todo lo que les damos y ahora no piden, exigen, ¿qué puedo hacer? La niña dice que hay preferencias, de hecho, pelean mucho y a mí como madre me retan, ¿qué puedo hacer? A ver, hijo, bendito a las mamás de antes que nos alineaban ese tipo de límites con un chanclazo bien puesto o un cinturonazo marcado en la espalda. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo eso haría él. Yo eso haría. Cero violencia, cero violencia. Es que yo soy muy rudo. Es lo que decíamos, ¿no? No hay que tenerle miedo a ser padres y madres. Y nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para dejar de estar inmerso en el error. Si ya te diste cuenta que eso que estás haciendo no es correcto, pues déjalo de hacer. Nunca, nunca es, siempre es tiempo de marcar límites rígidos, ¿no? Así es. Firmes. Límites, firmes. No rígidos, firmes. Firmes, en cualquier momento, ¿no? Muy bien, pues hay muchas más, ¿les sigo? No, ya, vamos a dejarla así. Pero, a ver, es que es bien importante esto. A mí en lo personal, ellas, para mí han sido dos personas que nos ayudan así con la educación de los hijos. Entonces, luego, vamos a ver, he platicado con Yuri de una ocasión. Y yo una vez les informo, va a haber una tercera. Va a haber una tercera, lo más seguro que sea en un mes, ¿qué les parece? Bien. En martes. En martes también. En lunes y ya en martes, lo transmite. No, vamos a ver, en un mes, ¿les parece bien? Y nos vamos a ver. ¿Y el tema cuál era? Son herramientas de la educación. Herramientas de la educación. Ese va a ser el próximo tema que vamos a tener con ellas, es aproximadamente en un mes. Uh-huh. Nos vamos a ver para, precisamente para esto. Y quede claro, ser padre duele. Uh-huh. Ah. Sí, sí. Ser padre es algo que se consigue bajo un crecimiento espiritual. Si tú practicas un camino espiritual de doce pasos, si tú lo practicas, vas a tener la fuerza espiritual, vas a tener, y la capacidad de decir no. Cuando quieras decir no, o sí, cuando quieras decir sí a un hijo. Por eso, cada quien tiene el Frankenstein que ha creado en casa. Sí. Cada quien. Así es. Ajá. No te extrañe, no te extrañe el monstruo que vas a quedar. Es que el problema es que después no nos alcanza para alimentar nuestros monstruos. Uh-huh. Así es. Y entonces, pues nos quejamos, o nos seguimos alimentando, aún tengan 30, 40, 50 años o más. Sí, y ya en esa etapa, cuando se rompen los cordones, pues se hace un caos, ¿no? No. Cuando debió ser un proceso. Uh-huh. Bueno, eso es lo ideal. Lo ideal es que sea un proceso. Uh-huh. Aunque ya si surge de esa manera, pues, ni hablar. De todos modos, hay que hacernos cargo de nuestras, de lo que nos corresponde a nosotros hacer. Enfrentar las consecuencias. Claro. Y hay una ley espiritual que dice, a lo que tanto temes, tarde o temprano tendrás que enfrentarlo. Uh-huh. Así es. Y es cierto. Si ahorita te tienes miedo de decirle no, ahorita que está chiquito, imagínate de adolescente, de adulto, no lo vas a sacar de tu casa. Y a lo que, y a lo que por miedo no le dijiste, eso va a pasar. Uh-huh. Así es. Eso que te quede, de ley, a lo que más le temes, pues, tarde o temprano tendrás que enfrentarlo. ¿Y por qué la voy a enfrentar? Porque tu mismo miedo lo va a atraer. Por eso. Yuri, un placer. No, el placer es mío. El placer es mío. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Ahora sí me llevo manchadito. Se mancharon conmigo. Hilda, es un placer, un privilegio. Al contrario. El programa iba a ser hace ocho días, pero no ibas a poder. No. Entonces dijo ella, lo vamos a poner. Perfecto, lo proponemos. Gracias, gracias. Para que estén a dos aquí, para mí es un verdadero privilegio. Al contrario. Muchas gracias, Hilda. Yuri, ya sabes, es un placer. Y pues bueno, nos estamos viendo próximamente. ¿Quieres despedirte? Sí, muchas gracias a todos. Esperemos que lo que estuvimos comentando sirva, sirva a alguien que nos haya escuchado. Yuri. Bien, muchas gracias, muchas gracias por escucharnos. Nosotros nos encontramos. Ah, sí, ¿dónde te encuentras? Sí, claro. Perdón, ¿dónde está el gym y el teléfono? El gym está ubicado en Nizcal y Rinconada, en el municipio de Tultitlán, aquí en el Estado de México. Sí, nuestro teléfono es el 5537-5878-69. O nos pueden encontrar en Facebook como Gym Infantil Baby Einstein. Ahí estamos. Gym Infantil Baby Einstein. Nosotros damos estimulación temprana, entre otras cosas. Damos también terapias. Ah, claro, perfecto. Y bueno. Pero ahí estamos. Muchas gracias. Despídete, Yuri. Muchas gracias a todos y estamos a sus órdenes para servirles. Eso es servicio. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos, la gente que se conectó a través de la red. Gracias a todos los que también se conectaron por www.alabanet4y5.com. Y bueno, únicamente te voy a invitar a que nos sigas a través del canal de YouTube. Le des me gusta, te suscribas y gracias, gracias por el apoyo aquí recibido. Estamos un poquito atrasados con los videos. Y especialmente con los del doctor Carlos Escamilla, que son los más pesados en cuanto a capacidad, ¿no? Entonces, es que me hable así de atrás y que el pajarito. Y que el pajarito, pues, cómo lo hace pesado. Este, la razón, compañeros, es que tenemos dos máquinas descompuestas. Vamos a ver cómo lo remediamos para poder agilizar los videos que tenemos atrasados y ya los puedas disfrutar en el canal de YouTube. Pues, gracias, buenas noches en la producción técnica, el buen Damián Mata. También. Y por aquí estuvo Anita Pozas también. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Y recuerden, el próximo fin de semana estoy en California. Allá nos estamos viendo en ese congreso de CODA. Hasta pronto. Bye.